¿Qué pasa compitruenos? Por fin tenemos trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, va a ser mañana, ahora lo veréis, pero tenemos también noticias no sólo del trailer, que tenemos cositas buenas, sino también cositas malas de los juegos en general. Ahora lo veréis porque hay mucha información, así que vamos a darle caña. Lo primero es la confirmación del nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, será a las 3 de la tarde hora española. Los que desayáis de Latinoamérica tendréis que hacer esa conversión y haremos directo, me tendréis aquí reaccionando en el canal, así que no os lo perdáis, mañana a las 3 todo el mundo aquí preparados para reaccionar a las noticias, que por cierto, ya se sabe lo que va a salir, así que os lo contaré dentro de un ratito. Mientras tanto vamos a continuar con nuestro amigo Riddler que ha dicho muchas cosas interesantes. Lo primero, si tuvieras que darle un tipo de Pokémon a estos juegos, a Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿qué tipo sería? Pues bien, nuestro amigo Riddler dice que sería bicho siniestro, ¿por qué? Porque bug de bicho significa también bug de error, ¿vale? Esto quiere decir que los juegos de Escarlata y Púrpura van a tener muchos bugs. De hecho, lo confirma él mismo aquí, le dice uno, espero que no sea porque está lleno de bugs. Y pone una carita llorando. Se viene, hermanos, tiene pinta de que estos juegos van a tener muchos bugs. Son mundo abierto, eso da posibilidades a muchos tipos de bugs. Así que preparaos, es posible que Riddler esté usando una versión que no sea la definitiva, la que se va a llevar a las tiendas y podamos rezar, por favor, porque eso sea así. Pero si no, me va a parecer algo lamentable, sinceramente, ¿vale? Luego la parte del siniestro, pues quiere decir que a lo mejor la historia es un poco oscura. A mí me sorprende un poco esto, porque la verdad es que la historia parece muy family friendly, al menos todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero, oye, si hay algo oscuro, pues, no sé, como que me motiva un poco, sinceramente. Lo de los bugs no me motiva, pero lo del siniestro, sí. Veremos, porque tendremos de una oportunidad a Game Freak, no saquemos conclusiones que ni siquiera tenemos en juego, así que, de momento, tranquilos, ¿vale? Seguimos, él nos dice que recordéis salvar la partida, guardar la partida frecuentemente, porque se vienen bugs, hermanos, ya lo sabéis. Pero lo interesante de esto no es aquí, sino aquí. ¿Cómo es el postgame? Le preguntan y dice, te va a decepcionar. Esto me ha dado un bajón, hermanos. Yo espero que si esto es así, si el juego es decepcionante el postgame, sea porque el juego en sí mismo ya es muy completo, muy top. ¿Me entendéis? Que el juego ya en sí mismo te llena tanto que el postgame te da un poco igual, ¿no? Que ya has hecho todo lo que podías hacer en el juego normal y el postgame, pues, serán cuatro cosillas y ya está. Yo, si me das eso, te lo firmo, te lo compro. Además de que, bueno, como están haciendo un DLC o, en teoría, está confirmado ya el DLC, pues, claro, el postgame tampoco se lo van a currar mucho. Pues, como el de Spade y Escudo, que es verdaderamente triste. Pero, bueno, es lo que hay, hermanos. No podemos esperar mucho de los postgames de Game Freak. Vamos ahora con la información que nos ha dado Riddler sobre el trailer de mañana. Aquí os traigo un tuit que puso hace ya unos días, que nuestro amigo Palkia Origin ha desgranado, ha deducido que puede significar planta, hada, ¿vale? Ha puesto aquí un montón de significados para la palabra Kao y otros para la palabra Qian. Parece ser que los más frecuentes son planta y hada. Aunque hay otros que pueden hacer referencia al pasado, como before, como una forma pasada, o, yo qué sé, tienes cosas como odio, que podría ser algo relacionado con la parte siniestra del juego. No se sabe, pero para que os hagáis una idea de que posiblemente mañana nos hablen de un Pokémon planta hada, ¿vale? Esto es una deducción un poco, pues eso, cogedlo con pinzas porque no está para nada fino. Pero, ¿por qué sabemos que tiene que ver con el trailer de mañana? Por esto de aquí. Nuestro amigo Riddler acaba de tuitear hace un rato nombre del primer Pokémon del trailer, CXZ. Y tiene que ver con el Kao Qian. Por tanto, ese primer Pokémon puede que sea un Pokémon planta hada. Perfectamente, hermanos. O sea, lo acaba de tuitear y acaba de decir que tiene que ver con el trailer 1. O sea que, cuidado, hermanos. Primer Pokémon para el trailer CXZ. No sabemos lo que es CXZ, ¿vale? Si alguien lo sabe, esto tiene que ver seguramente con algo chino. Me lo dejáis en los comentarios porque yo no tengo ni idea. Pero ha seguido tuiteando, compañeros. Y dice, nombre del Pokémon del trailer 2. T-T-Y. Por supuesto, no tengo ni idea de qué puede ser T-T-Y. Aquí preguntan si es el Pokémon motor. Ojalá, compañeros. Pero, uff, no sé. Parece ser que se va a confirmar y, no sé, nadie sabe nada de este nombre. Es que, ya os digo, lo acaba de tuitear hace un rato y nadie sabe nada aún. Pero es que ha seguido tuiteando y ha puesto esto de aquí. Nombre del tercer Pokémon del trailer, Onomatopoeia. Que es como... suena como Onomatopeia en español. Es decir, como si fuera un ruido de Pokémon. La verdad es que no entiendo a qué juega Riddler. Supongo que mañana entenderemos todos estos tweets de Riddler. Pero ahora mismo, no sé si que nos está explotando la cabeza. Pero la gente está contenta porque ya sabe que nos han confirmado que va a haber 3 Pokémon nuevos en el trailer de mañana. Y estoy deseando verlos, sinceramente. Yo solo con que saquen el Pokémon este, que es el pájaro, yo ya me voy más que contento. Pero, ojito, porque no solo con eso, chicos. Tenemos aquí una cantidad de información de Riddler que se ha puesto a tuitear a lo loco. Dice, ¿qué nuevo Pokémon creéis que será revelado mañana? Se admiten apuestas, ¿vale? Yo no sé si esto quiere decir que sus tweets se refieren a un tráiler, a un segundo tráiler y a un tercer tráiler diferentes. O que los 3 están en el mismo tráiler, ¿vale? Yo he supuesto que los 3 son del mismo tráiler. Porque si no, no los habrías puesto hoy a toda prisa. Entiendo yo. Pero, cuidado, que a lo mejor solo es un Pokémon, ¿vale? Porque aquí dice, ¿qué nuevo Pokémon? No Mons, solo pone Mon. Así que a lo mejor mañana solo hay uno, ¿vale? Veremos. Y le empiezan a contestar la gente. El Pokémon sal y dice, la primera forma es bastante cute. Ok, me gusta. Esto es información de gratis. El Pokémon del fin y dice, te has sido salpicado por él. Qué pena. Ya está. Ok. El planta fuego. Es divertido ese Pokémon. Es divertido. Wow, me imagino la típica guindilla loca que creo que va a estar bastante guapa. Rfakes o Pokémon Paradox y dice, Rfakes para siempre. ¿Nos mostrarán mañana un Rfake? Ojito. Habrá que analizar el trailer. No vaya a ser que a lo mejor lo muestran o a lo mejor lo tienen por ahí de fondo. Alguna cosa así. Cuidado con eso. Habrá que verlo. Luego dice, quiere que nos enseñen el nuevo Pokémon Periquito para que pueda odiarlo o no. Si se parece al Chattot o como si fuera un Chattot regional. Y dice, es muy diferente de Chattot. Tienes que coleccionarlos. Puedes coleccionar los Periquitos porque puede que los Periquitos tengan distintos colores. Esto es brutal, hermanos. Muchísima información. Quiero ver el perro fantasma. Y dice, ojito. No sé qué significa esto, la verdad. ¿Lo traduzco? No lo puedo traducir, ¿no? Post it. Pues, ok. No sé exactamente qué quiere decir. Girafarik, si Game Freak tiene alma. LOL. Se parte de risa. Cuidado porque puede ser Girafarik. Sería brutal. Sería increíble. Y ojo a este tuit, chicos, que me ha encantado. Porque, sinceramente, esto es un pepino. Espero el Pokémon Eléctrico Volador. Espero que sea tan increíble, tan amazing como imaginación de él. Y dice, es increíble. Es muy fiero. Como una buena fiera. Un Pokémon chulo. Chicos, el Pokémon Eléctrico Volador va a ser de los favoritos de mucha gente. Estoy convencidísimo de ello. Vamos, pondría la mano en el fuego. Y ya está. Creo que, bueno, ha puesto aquí el Pokémon Moneda. No es solo una moneda. Y ha hablado de Guardiwari y Galei. Y ha dicho, la nueva Waifumon reina, ¿no? Además de Pokémon Martillo, que dice que también es una Waifu, ¿no? Y ya está. Dice algunas cosas más, pero algunas ni se entienden. Y realmente tampoco tienen gran valor. Dios, muchísima información. Qué ganas de ver el tráiler de mañana, sinceramente. Tengo unas ganas locas. Para terminar, compañeros, os traigo esto de aquí, que es una absoluta locura. Han metido un Fakemon, por supuesto esto es fake, de la evolución de Primip en lo que sería una especie de juego, ¿no? Como si fuera escala de púrpura. Compañeros, mirad qué maravilla. Ojalá sea así la evolución de Primip. Está guapardo. Pero guapardo de locos. Me encanta. O sea, de verdad, un aplauso al que ha hecho este Fakemon, porque me parece espectacular. Dejadme qué os parece en los comentarios. Y nada más, hermanos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana para el tráiler de Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura. Y dejad un super like. Reventad ese botón como si no hubiera un mañana. Nos vemos, chicos. Chao. Chao.